Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva edición de Info 3 Central, aquí en la pantalla Artigas Televisión Canal 3, con toda la información para vos y para todos. Bien, damas y caballeros, de esta manera venimos saludándolos fraternamente y agradeciendo, por supuesto, su preferencia para con la edición central de Info 3, en simultáneo por Canal 10 en Bella Unión, a través del aire y en el cable, en Artigas, a través del aire digital HD y en los dos cables, Cablevisión Uruguay y Cablevisión Artigas. Todos nuestros contenidos quedan disponibles en YouTube para que usted pueda verlos cuando lo requiera. De esta manera venimos ya conectándonos en simultáneo también por nuestro Facebook Artigas Televisión y en Antel TV para todo el mundo. Ahora sí, ya comenzamos con el desarrollo de la información aquí en la pantalla Artigas Televisión Canal 3. La situación general en la dirección de obras, donde varios funcionarios no recibieron correctamente la liquidación de sus salarios de septiembre, quedó aclarada a primera hora de la tarde con la presencia en talleres municipales de la Intendente Escribana Elita Wolpi y el director general, el contador Antonio Brun. Este explicó, por supuesto que Brun explicó, que se trata de un problema administrativo debido a que las resoluciones por diferencias de sueldo tienen vigencia por 90 días y si al término de ese plazo no se actualizan, el sistema no incluye esos porcentajes en las liquidaciones. El director general destacó que los funcionarios comprendieron la situación y que en las próximas horas se les estará depositando los montos respectivos. El contador Antonio Brun dijo que la instancia de diálogo fue aprovechada para debatir sobre varios temas relacionados al funcionamiento de la dirección de obras a la que esta administración le adjudica importancia y recursos en forma prioritaria. Una pena que haya pasado esto. La verdad que hoy de mañana nos levantamos con la noticia de la gente que no iba a concurrir a trabajar. Fue netamente un problema administrativo, si bien de mañana no se podía llegar hasta acá a plantear una solución o ver qué había pasado, porque la parte administrativa funciona de tarde en la intendencia. Ellos tampoco lo tenían claro, se basaron en lo que les cayó en los recibos de sueldo. Ahí notaron la diferencia. Y bueno, fue un tema netamente administrativo, de resoluciones que se hacen por 90 días y después el sistema los rechaza porque cayó. Y bueno, algo solucionable al instante, en corto plazo. Simplemente se les va a atrasar esa diferencia una semana más o menos en el cobro. Pero bueno, una pena que no se haya dialogado, que se haya buscado una solución. Hoy se dijo que estamos abiertos a cualquier consulta, cualquier interrogante, cualquier problema que los planteen. Yo también dije hoy que allí el despacho donde estoy la puerta está abierta, pueden ir a la hora que quieran. Si bien manejar la cadena de mando y tratar de solucionarlo primero con su jefe y con su director, y después sí, en caso de no tener una solución, ir a la intendencia y plantearlo. Pero fue netamente eso, un tema administrativo. La señora intendente tuvo prioridad siempre en el tema de ingeniería y obras. Ella está muy metida con lo que es la parte de obras de la intendencia. Y bueno, lo que se prometió, lo que se le dijo anteriormente, está vigente y siempre va a estar vigente. El tema que hubo un tema administrativo. La gente, como vemos, trabaja de sol a sol y tiene sus inconvenientes. Es una pena, el tema parte de horas extras, que hay que respetarlo. Hay una normativa vigente. Hay un concepto de lo que es la hora extra y que se debe a tareas netamente necesarias. Y por eso resurge la hora extra. Posiblemente, bueno, en muchos años siempre se desvirtuó ese tema y siempre se le aseguró tantas horas a cada uno que lo contaban como parte del suelo. Pero bueno, son temas a solucionar. Las horas extras existen y van a seguir existiendo. Pero siempre tiene que estar justificada la tarea. Continuamos con más información aquí en Canal 3. En el estacionamiento de Super Tata se realizó la actividad de cierre de la Semana del Corazón que realizaron la Dirección de Desarrollo Social junto a la RAP y la Dirección Departamental de Salud. Las actividades que se desarrollaron en forma conjunta con CETO en la prevención de enfermedades cardiovasculares tuvieron como lema este año Más Corazones, Más Acciones, Vos También Sos Parte. Con esto se busca fomentar hábitos alimenticios saludables y la práctica de ejercicios en todas las edades con el objetivo de reducir la prevalencia de estas enfermedades que siguen siendo la principal causa de muerte en nuestro país. Una preciosa actividad como cierre, se ha trabajado en las policlínicas, se han dado charlas, se han hecho tomas de presión, hemoglucotés y este gran final creo que con actividades deportivas también para contarle a la gente, para que la gente vea lo que es importante y lo más lindo fueron los niños tomando el agua saborizada, fue importantísimo y decían, pero mirá que rico esto, comiendo las tortas de zanahoria con remolacha y bueno, poner un poquito al punto lo que es la salud cardiovascular y la importancia de la alimentación. En primer lugar nosotros queremos agradecer a todas las instituciones que participan en esta actividad que es una actividad interinstitucional, pero agradecemos en particular a la Intendencia de Artigas y en especial a Desarrollo Social, a nuestra directora, Jan Irache, por el aporte y el apoyo que ha dado en todas las actividades que hemos realizado en esta semana y a todas las otras instituciones que participaron como prestadores de salud públicos y privados, instituciones de nuestro medio que han colaborado generosamente para esta actividad, por este brillante cierre donde se están trabajando todos los factores de riesgo cardiovasculares donde se incentiva todas las actividades físicas, a trabajar los factores de riesgo, que eso es fundamental así que para nosotros es un placer compartir y articular, que la departamental consiste en eso de ser un articulador de todas las actividades y agradecemos a todos los que participaron realmente de corazón linda actividad, preciosa y esperamos que esto continúe en el futuro porque esto es el camino para el bien de la población de nuestra población, sensibilizar estas actividades, concientizar a la gente de trabajar los factores de riesgo para tener una mejor salud Más información, Ramón Barrios, director de Áreas Verdes, ha compartido detalles sobre las labores de limpieza que se están llevando a cabo en diversos sectores de la ciudad Estas acciones buscan mejorar la limpieza y el cuidado del entorno urbano contribuyendo a un ambiente más saludable y agradable para todos los ciudadanos allí por Bella Unión Muy buenos días Nancy, la verdad que bueno, te agradezco a Dios y a tú por esta oportunidad para poder expresarle a la población, a la ciudadanía de la actividad que estamos haciendo con la sesión de espacios verdes, siempre en la limpieza de nuestra ciudad buscando dejarles lo más prolijo, viendo este tiempo así como está pero siempre la prolijidad siempre le debemos a nuestra ciudad, a la familia de esta ciudad de Bella Unión siempre buscamos por la cuadrilla de buscar y hacer de lo mejor Barrios, vimos que ayer estaban trabajando intensamente la plaza 25 Sí, la verdad que ayer tuvimos una... estamos ordenando la plaza 25, viste que justamente es lo fundamental de adentro de nuestra ciudad, que siempre estamos buscando con nuestra gente buscar adentro de la ciudad, como se ha hablado con el ingeniero Tarino siempre buscando de dejar de lo más prolijo que podamos dentro de nuestra ciudad Con los jornaleros que refuerzan las cuadrillas, ¿hasta dónde llegan? Este bueno, viste que nosotros trabajamos, o sea que repartimos la gente justamente que la tengo al frente también ahí, a la funcionaria Cintia Galleto, la que está a cargo de la parte de... y la gente de acceso que ya anda por todos lados trabajando, viste, buscando de repartir la gente por todo dentro de nuestra ciudad también siendo que la compañera Silvia también está con otro grupo y entonces nos ponemos de acuerdo para ir haciendo y lo mejor para el bienestar de nuestra comunidad Ramón, ¿la gente ayuda, colabora? Sí, bueno, mira, lo que le estamos pidiendo a la población, viste, la colaboración, como tú ves porque siempre lo que queremos dejar, que tú ves que nuestro alcalde siempre está buscando de darte lo mejor, de buscar hacer las gestiones para que nuestra ciudad quede lo mejor prolija, ordenada que la gente pueda entender y comprender, como siempre estoy hablando, uno que tiene los años ya viendo nuestra ciudad a lo que era y lo que es hoy, ¿no? Y entonces nosotros lo que pedimos a la población que también que pongan su parte que todo el esfuerzo que estamos haciendo por el bienestar de la comunidad Hacemos una pausa comercial, regresamos en instantes aquí a Info 3 Central Hacemos una pausa comercial